Sexta UABN, equipo arriba Más blindaje, justo aquí Casas cercándose, vean la nueva zona segura Avanzando por aquí Vehículo ligero aquí Entrega de armamento aliada y camino ¡Ven amigos en la zona! ¡Aún estás entre los veinticinco altos en la zona! ¡Me están disparando por aquí! Están perdiendo terreno ¡Ven! 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 ¡Atención! Ataque aéreo de precisión aliada ¡En movimiento! Una estación médica Una estación médica Casas aproximándose, marcando nuevas Veo un vehículo 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 Veo un vehículo